¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordad que si le dais like hay más chance de que os toque el exótico que estáis buscando y recordad importante si no os toca el exótico es cosa de Bungie, ¿vale? Es un bug. Ahora sí, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me aviso de esto. Básicamente, si la veis desde arriba de este modo, es claramente el icono de Batman. Al principio, no te va un poco, pero justo después me pasó el icono y si los ponéis el uno junto al otro, es, en mi opinión, muy posiblemente una referencia. O sea, diría casi que claramente, porque es que, lógicamente, no pueden copiarlo literalmente, ¿sabes? Es una referencia, en mi opinión, pero como mínimo una curiosidad que quería compartir con vosotros también, porque me pareció interesante. Es decir, si la ves así tal cual, no te das ni cuenta. Si estuviera el icono al revés, quizás se notaría más, si ves esto al revés. De cualquier modo, es una curiosidad que quería compartir con vosotros. Ahora, si no estáis en el Discord todavía, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Ahora mismo no hay ni Dios conectado, pero suelen haber como más de 2.000 personas conectadas a todas horas del día, salvo a esta, porque estoy grabando esto por la mañana en España. De cualquier modo, somos ya casi 10.000 miembros, así que si aún no estás, en serio, no sé qué estás haciendo con tu vida. Aquí tenemos grupos dedicados a Destiny 1, grupos dedicados a jugar incursiones, a jugar crisol, a completar desafíos, a hablar sobre el lore, a hablar sobre memes, a compartir su arte, a encontrar escuadra, a encontrar clanes, a hacer amigos y mucho más. Así que únete, el link en la descripción. Hoy sí, una vez te unas, tendrás que venir al apartado de verificación, nada más tienes que clicar aquí para verificarte, luego vas a roles del server y aquí puedes seleccionar los que quieras, tanto de la sección de Destiny 1, otros juegos, si juegas en Stadia, PC, Xbox, Playstation, lo que sea, aquí puedes seleccionarlos. Y luego hay otros que puedes ganarte, si eres un crack, así que a por ellos también. Pasando a otras noticias, tenemos el artículo TechBlog Human After All, en el que a Lisa nos explica cómo es ser una ingeniera, nos explica algo sobre su trabajo en Bungie. Es uno de esos artículos que no traducen, que yo sepa que no han traducido ninguno de estos por ahora, pero si os interesa la ingeniería, si os interesa saber cómo es trabajar en Bungie, si queréis escuchar las palabras de Lisa, os dejaré el artículo completo abajo en la descripción. Luego, por otra parte, sí, esto es muy importante, y es qué ocurriría si un guardián y un civil están básicamente perdidos, están desesperados. Entonces, imagínatelos en una isla desierta, sin comida ni nada, ¿podría un civil comerse a un guardián y luego éste regeneraría, por ejemplo, con su brazo? Si un civil se come el brazo de un guardián y luego el espectro lo resucita, ¿resucitaría con su brazo? En fin, esos son el tipo de preguntas que se está preguntando la comunidad de Destiny, y la verdad, no quiero enregarme mucho con esto, pero, eh, quiero que me digáis vosotros el qué pensáis en los comentarios, ¿vale? ¿Creéis que esto funcionaría? En mi opinión, si funcionara, el nómada probablemente ya lo habría hecho. No sé si lo sabéis, pero el nómada tiene un historial de cocinar cosas muy raras, y sí, estoy seguro de que ya lo he intentado. De cualquier modo, otro tema muy importante, ¿vale? Este también viene de la Academia de Filosofía de Destiny, y es que las espadas con munición, de hecho, tienen sentido. Hasta ahora todos hemos estado en plan, tío, ¿para qué necesita munición una pinche espada? ¿Sabes? Pues bien, resulta que sí, necesita, o sea, la mejor comparación, de hecho, en este post me ha parecido interesante, es que la compara con una motosierra. Lógicamente, puedes utilizar una motosierra para golpear, pero sin batería, sin energía, no vas a hacer nada con ella, ¿vale? Y eso es básicamente lo que comenta respecto a la espada. Puedes golpear con ella sin munición, ¿vale? Tal y como golpeas con una espada, pero no puedes hacer el golpe a giratorio, no puedes lanzar proyectiles, ¿sabes? Y sí, sí que no es el tema más importante, pero es una de esas curiosidades que, hey, se están discutiendo por ahí, sí, son importantes también para nosotros, para los fans del juego, así que decidme qué opináis vosotros. Y ahora sí, yendo a noticias importantes, este post, que como veis, solamente tiene 15 likes, ¿vale? O sea, simplemente me llamó la atención el que comparase una cosa que vio en la presentación con las piscinas de la galaxia, me las recordó, ¿vale? Y si ya sabéis a lo que me refiero, enseguida pasaremos a ello, ya sabéis por dónde van los tiros, pero para los que no lo sepáis, es una zona en el juego que se vio desde Beyond Light, puede que incluso poco antes, y a la cual no hemos accedido todavía, ¿vale? Sigue siendo una zona oculta en el juego, pero de las más raras, es decir, está fuera de la galaxia. Puedes ver la galaxia desde lejos. Ahí no la hemos visto todavía, entonces se podría considerar spoiler, si no queréis verla, pues allá vosotros, ¿vale? Pasaremos por ella enseguida, en brevas, así que os aviso de eso, y también por otras zonas que no hemos visto del juego, ¿vale? De eso trata un poco esta parte del noticiario. Entonces, me parece muy interesante recordarlo, no solo por recordarlo nosotros, porque hace mucho que no hablamos de ello, sino porque posiblemente esté relacionado con la actividad para 6 que llegue con el pack 30 aniversario. La razón se debe a que si nos vamos a la mazmorra que vendrá con este 30 aniversario, bueno, claramente está relacionada con los 9. De hecho, mencionan en varias ocasiones eso, y de hecho la actividad para 6 se llama Ders of Eternity, creo que se traduce como Retos de la Eternidad, si no recuerdo mal, y bueno, todo parece tener un ambiente relacionado a los 9. De hecho, vimos algún símbolo por ahí. Y bueno, aquí, pues lógicamente vemos a Chur, si no os habéis fijado todavía, ¿vale? Un agente de los 9, y su relación ya, la de los 9, es irrefutable. Y esto, por cierto, si os fijáis en la sala completa, y en esta parte de arriba en particular, muchos la hemos comparado ya con lo que podría ser una moneda extraña, es como si estuvieran dentro de una moneda extraña. Y bueno, todo es muy extraño, ¿no? El caso es que esta mazmorra en particular, sabemos que tomará lugar en el Cosmodroma, al menos entraremos desde la cueva del Cosmodroma, por lo que nos dieron a entender. Quizás esto no está tan relacionado con esas piscinas de la galaxia, pero la idea es que quizás esta actividad para 6, que será gratuita para todos, os recuerdo, puede que nos lleve ahí. Quiero decir, es un área a la que aún no hemos accedido. Todo esto parece estar muy relacionado con los 9, Chur y demás, ¿no? Y posiblemente ahí esté la relación, posiblemente ahí ya por fin salgamos de dudas con eso, porque al igual que yo, los que ya sepáis esta historia, deberéis estar en plan, ¡Wow! ¿Aún nada con ello? De cualquier modo, también quiero hacer una rápida comparación de esta armadura con la original de Destiny 1, esta de aquí. Y probablemente algún veterano se acuerde, yo no recuerdo haber visto esta armadura dentro del juego, quizás porque jugaba más con Hechicero en Destiny 1, pero sí, no sé si llegamos a ver esta armadura dentro del juego, y no sé si llegaremos a ver esta, de cualquier modo. Pero sí, es interesante destacar esto rápidamente. Y ahora sí, vamos a pasar a esas piscinas de la galaxia, ¿vale? Si no queréis spoilearos visualmente, pues ya estáis avisados, más que avisados, así que dicho eso, aquí las tenéis. Este es un vídeo de JB3, shout out a JB3. JB3, sabéis, la lío hace apenas unas semanas, unos meses, porque mostró un truco que causó muchos baneos, ¿vale? Los baneos luego los tuvo que solucionar Bungie, ¿no? Y básicamente fue para vengarse por Bungie, por banearlo por cuarta vez. Ya cubrí esa historia, ¿vale? El caso es que ha vuelto a subir vídeos, suelen ser muy interesantes, muy curiosos, así que por compartirlo con vosotros también. Porque la verdad ha subido cosas muy guays, y pese a que aquello fuera horrible, ¿sabes? Pues creo en él, perdón, ¿vale? Y esperemos que JB3, pues, no vuelva a liarla como lo hizo, y que siga subiendo cosillas chulas. Ahora, en este pequeño clip, que apenas dura minutos, simplemente nos muestra la área, ¿vale? Ya la hemos mostrado en varias ocasiones, y si os fijáis, de lo más importante es que aquí, vemos nuestra propia galaxia, ¿vale? La Vía Láctea. Ahora, estas estructuras, si os fijáis, tanto por las luces como por el material y demás, las podemos relacionar fácilmente con los 9. O sea, esas luces 100% las hemos visto antes, así que sí, estamos bastante seguros de que tienen que ver con los 9. Y podría tener que ver con esa actividad que estábamos mencionando antes, la que vendrá con el 30 aniversario. Puede que sí, puede que no. Aquí estáis viendo, de hecho, cómo se entra a esa área, ¿vale? A las piscinas, básicamente desde el cosmódromo, acercándote a lo que viene, es el fragmento del viajero. Debajo del fragmento del viajero, parece estar la entrada a esta área secreta, ¿vale? Y como veis, tienen que llegar aquí haciendo glitches. Lógicamente, no es nada fácil llegar aquí, ¿vale? Básicamente, llega un momento en el que cruzas un área en el que se ve todo oscuro, ¿vale? Como si estuvieras en el espacio, y eventualmente llegas a esta zona. De hecho, si mueres, te lo transporta directamente aquí. Es decir, que hay puntos de spawn. Y sigue siendo de los mayores misterios. Quiero decir, el área es realmente misteriosa, muy curiosa, en plan, ¿qué ocurrirá aquí? Estamos seguros de que tendrá algo que ver con los nueve, pero por ahora nada. Nada más que podemos ver que hemos salido de la galaxia. Cosa que Bundy dijo que nunca haríamos, ¿eh? Salir del sistema solar, pero ahí está eso. Y también, esto por cierto. Este área terminó recibiendo el nombre de las piscinas de Marasov. O las piscinas galácticas. O sea, ¿sabes? El Pathwater de Marasov. De cualquier modo, sí, bueno, yo creo que estará más relacionado con los nueve que con otra cosa. Y, pues eso, más relacionado con el evento del 30 aniversario, por ejemplo, que con la temporada de los perdidos, ¿no? Y os digo, esto lleva aquí desde Beyond the Light. O sea, espero que este año tenga su conclusión. Porque si no, sería un poco hipócrita por parte de Bundy, ¿no? Que nos dijo que no tenían espacio en el juego para añadir áreas cuando tenemos estas que aún no hemos usado. Bueno, y este es el siguiente tema al que vamos a pasar y es el Bosque de Cuarentena 236. ¿Vale? Este es el sector cuarentena 236. Y, por cierto, hice un vídeo dedicado exclusivamente a este área. ¿Vale? No solo a este área, sino a su historia. ¿Vale? Cubrimos todo el lore, todo lo que sabemos, la primera vez que lo visitamos realmente. Los cambios que ha habido, como este escaneable de aquí, ese escaneable antes no estaba ahí. Y no es que te digan nada actualmente en el lore, simplemente ahí está. También podemos encontrar estas estatuas que veis aquí enterradas. ¿Vale? Que son como puntos de spawn para jugadores. Podéis ver cómo acaba de cargarse un pinche árbol con la espada. O sea, puede parecer una tontería, pero esto no ha ocurrido en 7 años. O sea, en lo que llevamos de Destiny nunca hemos podido destruir el entorno de ese modo. Hemos podido explotar algún barril, ¿no? Sí, creo que los barriles son lo único que han podido explotar. Así que eso podría cambiar mucho las cosas de cara a lo que podemos hacer en un combate, ¿sabes? La forma en la que el entorno interactúa con nosotros. Hay unos árboles realmente grandes que explotan. Bueno, luego veréis algunos otros ejemplos que son realmente increíbles. Y esto definitivamente es algo que nos... Bueno, que representa que Bungie está trabajando en nuevas mecánicas para el juego. En las que podemos destruir el entorno y el entorno es más interactivo, ¿vale? Responde más a las acciones de los jugadores. Además de eso también vimos el cadáver de un cabal blanco. Ya lo visteis antes. Aquí podéis verlo, ¿vale? Además de las estatuas, el escaneable y muchas más cosas que han cambiado. En este clip de aquí podéis ver como disparando al árbol aparece este como inmune. Sin embargo, si lo golpeas... Creo que con una super también funcionaba, pero al menos con una espada, como veis, si lo golpeas se destruye. O sea, esto es realmente interesante de nuevo de cara a lo que Bungie puede hacer con los juegos. O sea, esto puede cambiar mucho las cosas para la Reina Bruja o ya incluso este diciembre. Si forma parte de lo que sea que vayan a hacer, pues empezarán a sorprendernos con este tipo de cambios. Y bueno, estas cosas son temas que ya he cubierto algo más al detalle. Era por recordar que posiblemente podamos verlos este 30 aniversario. Y de cualquier modo es algo muy interesante que... Oh, algunos no sabía eso que probablemente se os había olvidado. Al menos a mí me ha parecido interesante recordar todo esto. Y el hecho de que ya hace un año que sabemos de ello y aún no hemos visto nada. Así que, quién sabe. Igual pronto salgamos de dudas. De cualquier modo, no es todo. Aquí tenemos este post por Froogie. De hecho, estáis viendo un vídeo de Froogie que es uno de los manes que se dedica principalmente a encontrar este tipo de cliches, estas zonas ocultas y demás. Y nos dice que recientemente ha encontrado un cambio en último deseo. Que no es ninguna tontería. Y también posiblemente un nuevo oráculo. Para quienes no lo sepáis, llevamos escuchando oráculos de cámara de cristal en la incursión de último deseo. Desde el lanzamiento de Beyond Light. Desde el noviembre pasado. Sin embargo, no hemos logrado hacer nada con ellos. Sabemos que hay momentos en los que suena, es decir, áreas por las que tienes que pasar para que sean activados y que suenen. Pero por ahora no hemos descubierto nada. Muchos lo han relacionado con el deseo número 15. Que estaba en la base de datos como un triunfo que aún no hemos completado. Bueno, no vamos a enrollarnos con eso. Quién sabe, podría ser que esté relacionado. El caso es que recientemente han descubierto algo muy interesante que puede llegar a unir todos estos puntos y darnos una breve explicación de lo que pueda ocurrir. En este otro post que encontré, creado por Hints, también estaba explorando exactamente lo mismo. Solo que la verdad hizo un mejor reporte de todo lo que ocurrió. Cómo funcionaba todo, ¿no? Y lo que él opina que esto significa. También nos trae el clip este que veréis, bueno, que estáis viendo ahora de fondo en pantalla. En el que se está glitcheando para hacer todo eso. De hecho, está muy bien explicado lo que viene a ver hacer el vídeo. El cómo hacer el glitch. Lo que ocurre. Las diferencias que hay entre ahora y antes. Y punto importante, mientras veis el clip, esta actualización llegó con temporada de los perdidos. Porque iban a actualizar una incursión de hace más de dos años, a estas alturas, más de dos años, si no me equivoco. Para eso, ¿vale? Que básicamente era como un cambio de zonas, un punto de cambio de zonas. Y no sé qué más, quizás alguna barrera invisible que habían añadido con esta temporada. Si no ha habido ningún otro cambio, ¿no? Es decir, no es que fuera precisamente necesario. Y de hecho, hay otras muchas actualizaciones necesarias a que aún siguen pendientes. ¿Sabes? Así que, ¿qué pretenden exactamente con esto? Pues, al principio, pensamos que tenía que ver simplemente con la idea de los oráculos. ¿No? De cámara de cristal, que tendrán que hacer algo con ello. Puede que esta actualización signifique que más pronto que tarde, pues, sepamos que quería hacer un glitche con esos oráculos. De cualquier modo, y algo muy importante a tomar en cuenta es que justo ahí enfrente, tenemos el pozo ciego. Es decir, la incursión, último deseo y el pozo ciego están unidos, ¿vale? Se podría decir que separados, ¿no? Por ciertas barreras invisibles y, bueno, barreras visibles también. El caso es que técnicamente están juntos en el mismo mapa. Solo que, lógicamente, no puedes empezar la incursión desde patrulla y no puedes empezar el pozo desde la incursión. Pero, si unimos el hecho de que están los oráculos de cámara de cristal que suenan ahí, es decir, algo habrá que hacer con eso. Con el hecho de que están estas dos actividades juntos y que alineamiento astral toma lugar en el pozo ciego también, lo que significa que las áreas de alineación astral también deben andar cerca de todo esto que está aquí montado, pues quizás empiece a tener algo más de sentido. O sea, la idea es que puede, y esto es, lógicamente, una teoría, ¿no? Puede que lo que haya hecho Bungie con esta actualización haya sido unir el pozo ciego y el último deseo, las dos áreas, para que tome lugar un gran alineamiento astral. Por ponerlo en nombre, ¿vale? Queremos decir, pues, quizás esa misión de exorcismo o esa actividad final que sabemos que habrá, ¿vale? En la que, bueno, básicamente habrá que pegar tiros, ya os dije que no pienso decir ningún tipo de spoiler ni nada, pero bueno, nos queda una misión llamada exorcismo, ya os comenté, que puede que tenga que ver con estos cambios, quizás unan pozo ciego y último deseo, como os digo, eso es teoría, o puede que tenga que ver con el evento final, ¿vale? Que hay una aventura también por ahí. De cualquier modo, esto es muy raro, esto es muy raro incluso para los que son profesionales en glitches y eso, es decir, ¿por qué han añadido esto? Y en mi opinión esa es la mejor explicación. Entonces, ahí está eso. Esto sigue siendo una teoría, lo que queda claro es que han actualizado esta incursión de hace más de dos años esta temporada y seguimos sin una explicación clara. También sabemos que hay un 15 deseo que forma parte de los triunfos dentro de la base de datos que aún no ha sido resuelto y que tiene que ver con Última Ciudad, o sea, con Último Deseo y demás, así que quizás todo esté relacionado. Además también de que esta temporada en particular tiene que ver con la maldición de Ciudadon Erika, lógicamente en Riven está muy involucrado en ella y sí, sí, en mi opinión estoy bastante seguro de que saldrá algo de todo esto, no sé qué exactamente, pero creo que eso ya es todo lo que puedo decir por ahora, la verdad no me quiero alargar más, pero como no, os mantendré informados de todo esto y más. Dicho eso, decidme vosotros qué opináis al respecto y por cierto, sé que algunos de vosotros sois expertos en este tipo de cosas, glitches y demás y os gusta mucho investigar por vuestra cuenta, así que no dudéis en compartir esas cosillas en los comentarios o con la comunidad en Discord, lo que sea, para avanzar también entre nosotros y descubrir este tipo de cositas que están muy curiosas. Dicho eso, decidme qué opináis abajo en los comentarios, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!